La Torre Eiffel volvió a abrir sus puertas el viernes. Una huelga de trabajadores la había mantenido cerrada a los turistas durante un día y medio. Estamos felices de que esté abierta, vinimos especialmente a verla y si hubiera estado cerrada no la habríamos podido ver. Es fantástico que podamos simplemente subir y que no haya ningún problema, es genial. El cierre se debió a un conflicto entre la dirección y los trabajadores sobre el nuevo sistema de entrada al emblemático monumento parisino. El personal denunció que el mecanismo estaba generando largas filas de espera. La dirección aceptó la propuesta de los sindicatos de organizar dos filas que lleven a los dos ascensores de la Torre Eiffel y una fila prioritaria para los visitantes que ya hayan comprado sus billetes en Internet. El sistema comenzará a funcionar a partir del 6 de agosto, según un comunicado de la compañía que gestiona el monumento. Cada año, seis millones de turistas visitan el lugar.